Hablando sobre un tema pues que muchas personas no conocíamos. Exactamente. Entonces, ¿por dónde podríamos empezar? Ahora, bueno, abordando un poquito lo que es el cáncer con las células madre, quiero irme por lo más primitivo, que es una célula madre, célula mesenquimal, esto quiere decir que es una célula que proviene del mesenquimo. El mesenquimo es un tejido conectivo que le da estructura a una célula, digamos que es el caparazón de cualquier célula, que ayuda a la comunicación extracelular, intracelular, para que haya una armonía en el cuerpo, ¿no? Porque somos células, cada órgano está formado de diferentes células. Claro. Entonces, pensando que las células de una placenta son células mesenquimales que tienen esa estructura, digamos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervios, entonces, que me pueden dar esa comunicación entre lo que es el feto, el embrión, para que pueda tener vida, ¿no? En este caso, la placenta contiene esas células mesenquimales y si las relacionamos con lo que es el cáncer, el cáncer también tiene en su estructura células mesenquimales, pero la diferencia es que tiene también antígenos en su pared celular. Entonces, a diferencia de la placenta, esta no tiene esos antígenos, que son unas proteínas que te pueden ocasionar, digamos, alergia, ¿no? O reconocer como un agente externo. Ok. Entonces, digamos que estas células, con información cero de la placenta, llegan y entran en armonía en un paciente con cáncer. Ok. Y se va a hacer ese intercambio de las células mesenquimales por las células cancerígenas. Exactamente. Ese es el... Hacer el intercambio del estroma de cáncer por el estroma placentario. Ok. Y, por ejemplo, tú como doctora, ¿qué experiencia has tenido? Afortunadamente, tengo mucha experiencia en muchos tipos de cáncer. O sea, han sido muchas positivas, de éxitos. Muchos cambios positivos, porque llega el paciente, después de sus quimios, llega destrozado, casi muerto en vida, con los ojos amarillos. Yo les pongo mis células madre, al día siguiente empiezan a comer bien, a dormir bien, muestran una mejoría notablemente. Pero bueno, esto sigue siendo un conflicto entre la ciencia, entre los mismos intereses. Que no quieren darlo a la luz. Y una pregunta, ¿estas células madre, de dónde las obtienen? ¿O cómo las obtienes? Las obtenemos de una placenta que tenemos en estudio, todo el periodo de embarazo, para que esta placenta sea una placenta sin errores genéticos. ¿De cualquier persona? De cualquier paciente embarazada. Ah, ok, perfecto. Pero previamente estudiada. Ah, ya. ¿Y qué tipos de cáncer podemos tratar con las células madre? No solo cánceres como las leucemias, que vienen de células de la misma sangre, sino otros cánceres como del páncreas, de las células de la grasa, que es el sarcoma. Cánceres más agresivos, de estófago, de páncreas, como muchos cánceres. El de páncreas es como de los... Es de los fulminantes. De los fulminantes, exactamente, como que si te da cáncer de páncreas es como... Pero... Y al tener un éxito con las células madre. Con las células madre. Y algo muy interesante, cuando hay metástasis, digamos que el estroma del cáncer está muy activo, se reproduce muy rápido. Entonces, las células madre vienen a actuar directamente en ese intercambio estromal. Entonces, la metástasis se puede tratar con células madre de placenta. Y revertir. Y revertir. O sea, estamos hablando de que podemos curar. No me gusta usar esa palabra curar, porque es muy fuerte, pero sí revertir el proceso maligno y a su vez crear la armonía para que las células de la inmunidad propias del paciente puedan estar en óptimas condiciones y se defienda del proceso. O sea, como limpiarlas, haz de cuenta. Intercambiar ese material genético por material nuevo, bueno. Una placenta tiene ese material virgen, nuevo. ¿Y cuánto tiempo están estudiando la placenta? ¿Nueve meses? Nueve meses, exactamente. ¿Y solamente es una o necesita un año? Un cachito de una placenta sacamos millones y millones de células madre. El resto va a la basura. Y, perdón, ¿representa algún riesgo este tratamiento para la persona con cáncer? Cero riesgo. Por lo mismo que analizando el tejido de una placenta en su pared celular, no presenta antígenos. Digamos que no tiene esa información, como lo que tiene un virus, una bacteria, el mismo cáncer, tiene antígenos. Entonces, la placenta no los tiene, solo tiene la capacidad de autorrenovarse. Ok. Ok, muy bien. Bueno, ¿y cómo se monitorea el avance de la persona? Tenemos los antígenos de cada cáncer, que son los marcadores tumorales, que nos expresa qué tan avanzado o qué tan grande está el tumor en cuanto al cáncer. Y yo los mido en sangre. Ok. Previo al tratamiento y posterior al tratamiento. Para ver qué tanto. Y estos van bajando. Ok. Que con quimios y radios se mantienen. Puede vivir el paciente con quimios y radios con un cáncer por años. No, y aparte de la persona queda muy desgastada. Muy desgastada, muy desgastada de muchas maneras, tanto emocionalmente como del cuerpo, el cabello. Bueno, son muchas cosas. Lo bueno es saber que tenemos más alternativas, no nada más la quimio, la radio, como nos dice la doctora. También está esta gran alternativa a la que usted si está pasando por algún proceso así, similar o algún familiar, lo que sea, puede acudir con la doctora Adriana Gudiño y pues iniciar este tratamiento que creo que es muy importante. Muchísimas gracias, doctora. La verdad, un tema muy interesante y creo muy necesario para el mundo. Así que bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa y regresamos. Gracias.